¿Me oyen? ¿Qué? Nadie, no. ¿Se oyen? Al volumen. Entonces hay que ir más cerca, más cerca. Que van a ver ustedes ahora, han sido más que mil años enterrados. En el tiempo de los vikingos, entre 800 y 1050, cuando morían los ricos, llevaron su pertenecencia en la tumba como los egipcios. Los egipcios hicieron pirámides, los vikingos tumbas. Y cuando encontraron los parcos, tenían una condición muy mala, como se ve en la pared opuesta. Luego podrán ver mejor. Pero están allí las ilustraciones de las excavaciones. Pero la madera del roble fue tan bien reservada por la arcilla, que fue posible reconstruir los parcos con la madera original. Claro, tuvimos que añadir un poco, y este tiene un color más claro, para que se vea lo que es original y lo que es nuevo. Los vikingos vivían en el sur de Noruega, sur de Suecia y Andinamarca. Eran campesinos, haciendo su agricultura, su caza, pero como tenían los barcos tan fuertes, sería natural que salieron a recoger mercancía, actuar como piratas, así como conquistar y descubrir nuevos terrenos. El área vikinga terminó al llegar el catolicismo a Noruega entre 1030 y 1050. Así, Noruega fue reunida a un país y todo fue mejor organizado. Y como se ve aquí, iban por muchos sitios en el mundo, sobre todo a Inglaterra, Irlanda y Escocia, donde conquistaron mucho. Pasaron por Islandia, Granlandia, hacia Terranova, en Canadá, donde llegaron alrededor del año 1000. Pero también pasaron por Rusia, llevando los barcos de río a río, y también al sur de Europa a España, sobre todo, donde pasaron mucho tiempo. Pero también por la zona aquí estuvieron muchos. Ahora, vamos a reunirnos en la mitad del museo, y allí les daré más detalles sobre los barcos, y después tiempo para ver todo con tranquilidad. En la mitad del museo, nos reunimos ahora. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 No sé exactamente de dónde, pero se supone que lo han robado de las celtas, porque van a ver un barril con una pequeña figurita de Buda, de Buda encima, y se supone que es una cosa celta. Joya vikinga, van a ver poco aquí, porque en el año 1000 había ladrones que han abierto las tumbas robando joyas. Tenemos joyas de los tiempos de los vikingos, pero de estos barcos encontraron poca joya. No sólo son largos. Niños de los vikingos, pero pueden mirar en los escaparates en las tiendas, y así se ve como se parecía. Abajo los trinillos para transportarse encima de la nieve del hielo tirado por un caballo. Bajo a la izquierda, el departamento de cocina. Se vean restos de una sartén, una cacerola, todo de hierro. Había hierro en aquella época. Los clavos metálicos originales del barco eran de hierro. Y luego, frente a los trenillos, cuatro cabezas de dragones que usaban como decoración. La más bonita a la izquierda, más cerca de aquí, con un trabajo finísimo. La última vitrina, allí se ve el equipo del barco de Goxta para los caballos, los trenillos y también para los caballos, para los perros y agricultura. Y luego hay que subir a ver los barcos por dentro y se supone que fueron 36 personas al bordo de un barco así cuando salieron. Pero siempre salieron muchos juntos y unos pocos llegaron a América. Y luego, los cascos vikingos. No hemos encontrado los cascos juntos con estos barcos. Y lamento informarles que los cascos vikingos eran triangulares sin cuernos. Y de dónde viene eso de los cuernos deja a su fantasía porque no se sabe. Pero nosotros tenemos la misma imagen de los vikingos. Y cuando nosotros nos desfrazamos como vikingos, siempre con un casco con cuernos. Y quizás algunas de ustedes han visto películas norteamericanas en que quemaron los barcos en el fiordo. ¿Han visto? Esas son leyendas. Ya saben ustedes que enterraban los barcos a la orilla del fiordo. Los huesos de las personas que encontramos junto con los barcos van a ver bajo a la izquierda. La señora mayor en el barco de Oseberg murió de cáncer con 80 años. Pero de 80 años. Y la otra señora más joven que encontraron justo con este barco murió de... No se sabe. Creía que murió de un choque contra la clavícula. Pero han podido investigar tan preciso que ha vuelto a crecer. Y así no se sabe porque se ven menos huesos de ella. Pero van a ver sus dientes. Y si suben allí arriba, en la entrada, se ven los huesos del rey que murió de 60 años de combate. Tiene cuchilladas en su esqueleto. Y ahora vamos a mirar el reloj.